Hola, soy Noris Miranda. Te invito a que me acompañes en Espacios del Grupo Experimental de Cine Universitario. Conoceremos los avances del Programa de Impacto Social Convivencia Pacífica de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. También moda creativa con Gian Lara. Folclor, arte, información, actividades de verano y mucho más. Durante la semana hay horarios rotativos y el domingo a las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Espacios por ECO TV. ¡Gracias!